Bienvenidos seas a este tu canal de repostería, que mejor que un postre frutal, así que empezaremos con los ingredientes y la elaboración. Los ingredientes que utilizaremos para este postre son los siguientes, necesitaremos uvas aproximadamente 250 gramos, una mandarina, mangos, estoy utilizando tres mangos pequeños, puedes utilizar el mango que más te gusta, mango de bola, mango manila, el mango que más te guste. Utilizaremos fresas aproximadamente unos 250 gramos, también necesitaremos kiwis, yo voy a utilizar tres kiwis. Para la gelatina de leche utilizaremos un litro de leche entera, tres cucharadas soperas de grenetina en polvo y una cucharada de esencia de vainilla. Pasaremos a la elaboración. Vamos a comenzar a preparar este postre, así que vamos a tomar un poco de la leche, aproximadamente media taza de leche, vamos a agregar las tres cucharadas de grenetina, que equivale a 30 gramos, que en sobrecitos son cuatro sobrecitos, una, dos y tres, hasta que la grenetina se disuelva en la leche, la leche está fría y vamos a dejarla reposar. En lo que se hidrata nuestra grenetina, ¿qué vamos a hacer? Pelar nuestra fruta y vamos a cortar nuestros mangos en cubitos. Por acá tenemos nuestros mangos cortados en cubitos, cortaremos también las fresas en rodajas. Para este postre puedes utilizar fresas pequeñas para que luzcan más. Cortamos la mandarina y también el kiwi. Vas a meter una cuchara una vez que cortemos por mitad y así de fácil va a salir el kiwi. Cortas por mitad. Si es necesario cortas, porque a veces queda un poco pegado a la cáscara. Y listo. Vamos a cortar nuestros kiwis por mitad y en trocitos, para que no esté tan grande el trozo. Porque son... es un trozo muy grande. Una vez que nuestra leche ya reposó, está como gelatinosa, lo que vamos a hacer es derretirla. Tiene como grumitos. La vamos a derretir en el microondas de 30 segundos en 30 segundos o a baño María en la estufa. Lo que queremos es que se haga de nuevo líquida. En mi microondas tardó un minuto. Vamos a ir agregando la leche que tenemos poco a poco y mientras la agregamos vamos a ir mezclando. Listo. Ahora vamos a agregar una cucharada sopera de vainilla. En un recipiente, en un molde, esta mide 24 centímetros de diámetro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra fruta. En el centro pondremos la mandarina y a los bordes pondremos mango, fresas, kiwi, uvas. Iremos poniendo de poco en poco la fruta. Vamos a pegar fruta alrededor de nuestro molde para que sea mucho más bonito. Ya una vez que pusimos la fruta pondremos un poco de la leche. Es muy importante mezclar muy bien la leche con la grenetina porque si no va a cuajar de unas partes sí y de unas partes no. Si ponemos toda la leche la fruta va a flotar y no queremos eso así que hay que meter a refrigerar durante 5 minutos en el congelador. Una vez que ya cuajó un poquito pondremos el resto de la fruta. Con la misma humedad, con el mismo juguito de la fruta vamos a pegar alrededor del molde. No es necesario agregar nada más, simplemente con el almíbar de la fruta va a ir pegando en el molde. Pondremos en el borde y agregamos toda la fruta en el centro. Vamos a tratar de mezclarlo un poquito. Yo estoy utilizando esa fruta pero puedes utilizar la fruta que más te guste o puedes omitir alguna si es que no te agrada mucho. Y una vez que ya agregamos toda la fruta vamos a agregar la mitad de la mezcla que tenemos. Refrigeramos 5 minutos, sacamos y vertemos la otra mitad de leche que nos resta. Y refrigeramos durante 30 minutos para que cuaje por completo. Una vez que ya cuajó desmoldamos. Es hora de desmoldar. Pasamos un cuchillo por los bordes y ponemos un plato encima para desmoldar. Vean nada más que bonita se ve esta gelatina frutal. Que delicia de postre. Así es como se ve la frutita. Ha llegado la hora de partir una deliciosa rebanada de este postre. Tan rico. Tiene bastante fruta y está deliciosa. Ya les enseñé como queda este postrecito. Pero vamos a volver a enseñarlo. Vean nada más que bonito se ve con tantos colores. Que hermoso. Y ha llegado la hora de probarlo. Por aquí tengo una rebanada que es la rebanada que partimos. Mi postre está semi congelado. Porque aquí donde estoy hace bastante calor. Resalta mucho el sabor de la fruta. Este postre es para eso. Para disfrutar cada sabor acidito, dulce. Cada sabor de la fruta. Está muy bueno. Delicioso. Está muy muy rico. Espero te haya gustado muchísimo esta receta. La hayas disfrutado. Si te gustó dale me gusta y comparte aquí abajito en los comentarios tu fruta favorita. Te mando muchas besos donde quiera que estés. Y nos vemos mañana con otra nueva receta.